ya os digo sea aquaman se va a convertir o se ha convertido en la película más taquillera para warner desde la pandemia aquí hay que hablar mucho de esto o sea por donde empezamos esta película tenéis mi review en el canal y yo digo que objetivamente es una película mala objetivamente no puedes recomendar esta película a un amante del cine pero como película de los de superhéroes si te gustó aquaman 1 está bien la película si es tu primer acercamiento a aquaman esta película objetivamente es mala te va a dejar como me pero si te gustó aquaman 1 es una película que no es tan mala como decían es una película que incluso si desconectas tu cerebro es hasta disfrutable quiero que me entendáis con esto hay películas malas que te lo pasas bien viéndolas entendéis mi punto vale pero es una película que demuestra que el personaje podría tener más recorrido y si ya sabemos que jace gamm ha dicho que no que a la verga que jason momoa ahora será lobo y que todo este universo que han creado con or mera el propio aquaman etcétera black manta que me encanta como villano a la verga todo y da pena tío yo vi esta película sobre todo porque le cogí cariño a los personajes y los personajes interpretaciones están bastante bien es una película como yo ya dije en su día que se nota mucho que ha habido muchas escenas recortadas o mal editada o cosas que hay personajes que dicen algo y se olvidan totalmente de lo que han dicho pero en general es una película que la iban a vender o que la vendían como un absoluto desastre cosa que no es pero contó y con esto que nos está diciendo o sea es la película más taquillera ojo 450 millones para warner es una mierda porque esta película costó más o menos 200 millones más el marketing bueno aquí te lo pones 205 millones que el marketing sin conocer datos antes del kobe era de media 100 millones de dólares con ese marketing se paga con ese presupuesto se paga desde las entrevistas de televisión y a los medios los viajes que hay que hacer con los actores y parte del equipo hasta el póster o afiche en tu cine cerca de tu casa las pancartas a por cierto casi lo grabó ayer fuimos de fiesta y volviendo para la casa vi un cartel gigantesco en un mall de madame web cariño por el mall que pasamos con el coche era el mall del sur no se llama no modo del sur el mall del sur aquí en lima perú había un póster o sea una lona de madame web por lo menos de 10 metros de alto una cosa salvaje de verdad que ya lo vi con el coche digo coño sacó el celular o no y mientras que lo piensas ya pasamos no pero una locura de promoción o sea y eso no lo ha hecho el mall del sur eso lo ha hecho la distribuidora de esa película aquí en lima o sea que sony a esa película tiene que estar metiéndole mucha promoción mi pregunta es queréis que vayamos al cine para hacer la crítica o pasamos digo porque yo la verdad no sé qué espera de esa película a lo mejor es entretenida pero a nivel de cómic no va a ser fiel de una mierda o sea qué cojones va a ser eso fiel madame web aquí es una especie de enfermera de primeros auxilios de una ambulancia parece o sea no sea lo mejor consiguen hacer algo visible pero a nivel de cómic creo que nos va a dar una patada en la boca a los que amamos a los personajes de spiderman muy fuerte pero bueno si queréis voy a verla vale si quieres que pase pero en fin oye igual lo digo fui a ver morbiuos poco la broma y me gustó mucho amor bios pero por dios que me da igual lo que digas a mí me gustó morbiuos y quiero ver más del personaje tío ya ves tú que la mayor parte de las críticas amor bios es otra película de origen si como presentas al personaje tío pero en fin da igual aquí tenemos el concepto que obviamente warner no ha recuperado el dinero con esto más o menos guardes en pedagolismo se lleva un 30 por ciento de cada entrada así que si son 400 millones a nivel global bueno imagínate que llega a 450 vale eso más o menos nos da un aproximado de que 120 ciento 35 millones para warner se consigue 450 obviamente no cubre gastos sería un fracaso pero como vivimos en la aldea global esta de los de los eventos digitales las plataformas y todo esto warner pero netflix hbo etcétera esta película va a dar beneficios y yo estoy seguro que va a dar beneficios cierto es que la inyección principal de dinero pero la inyección rápida es la propia taquilla pero esta película no va a ser un fracaso de yo digo que esta película en casa va a gustar mucho tío es una película que como dije antes es mala objetivamente mala pero es entretenida de así que la gente la va a disfrutar de si se trata de cine y crítica lo próximo que espero es con y godzilla ojalá le puedas hacer una crítica consagro no a mí me encanta godzilla tío claro que se lo voy a hacer qué fecha era era en mayo no de pulera en julio bueno en junio verdad bueno no no en julio más de pulés en julio con ver su voz fuera o sila el en mayo no recuerdo qué día pero claro que se lo voy a hacer tío si es que me encanta con sila tío me gusta mucho el tema de los de los kaiju pero bueno la última película del decidió antes de llegar a partir de ahora todo es terreno desconocido y en por cierto se le interesa si vais al directo del hater me volvió a contestar y me contestó a varias veces el tipo que dijo nunca más te voy a contestar madre mía pobrecillo hasta luego y todo porque no me gusta mi robert pattinson como batman y obviamente no me gusta el planteamiento de jace gamm es un intolerante de que no permite cambiar de opinión oye si algo me gustó aparte que en la crítica fijaos que si vais al vídeo lo veis que digo la crítica no no estoy muy lúcido y tal pero todas maneras no quiero que el decidió vaya por aquí lo digo en esa crítica y justamente llega parece todo indicar que va a ir por ahí que va a gobernarlo todo como saurón con los anillos sabes puta madre hay gente con muy poco entendimiento a ti una película te puede gustar hace tres años y deja de gustarte suiza cuando llegan a mí me gusta me gusta pero pasan cosas y como película única vale pero como película conectada hay cosas que no me gustan para nada sobre todo las muertes de rifla y capitán moverán que son dos personajes que a mí me encantan la ausencia de desho will smith no quiso trabajar o no le llamaron sport master es una copia de desho a todas luces encima hasta igual con la el guión la idea de que tu niñita igual que de hecho de will smith o sea que ni siquiera es original con eso sea es un derecho de aliexpress y sobre todo ridícula la muerte de mongul tío de mongal que es la hija de mongul un ser súper poderoso y se estrella y se muere porque asalta un helicóptero y se cae a 10 metros y se muere estúpido pero si fuese un estragual maravilloso pero que no me gusta que lleve todo el universo sobre todo por todas las mentiras de estos meses que bueno en estos años ya no no sea absurdo de no tengo ni idea de qué piensas de que lo veremos el 3d pool no tengo yo espero mi pensamiento o lo que yo haría es que fuese un primer tráiler bestial o sea de muchos flashes un trail de acción que marvel suele ser eso el primer tráiler es de acción y el segundo es explicativo de la trama o de lo que sea porque marvel necesita hacer mucho ruido y sí que se vean varios cameos los que ya están confirmados buenos por los confirmados y alguna sorpresa porque necesita venderse necesitan vender eso espectacular unidad necesita vender eso tío ya está el pistola se su universo de mentiras pues sí de expulsar le en teoría 26 de julio pues yo digo que era en julio y con ese en mayo y a partir de ahí a ver qué ocurre y lo de con tengo muchas ganas tenéis que ver monar legacy está muy buena la serie de muy muy buena cualquier cosa que hagan de operar internet si terry pero yo creo que necesitan que se hable mucho 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 y de los cameos es algo que se va a hablar mucho tío hace unos días que se ha filtrado eso falso terry te digo ya que es falso vale esa descripción es falsa por eso yo ni ni la ni la comenté tío que salga después diciendo que quieren que esta vez si teníamos presupuesto a ver qué hacen pero bueno gente muchísimas gracias por verme y mañana otro directito vale para hablar con vosotros ahora en un ratito estaremos en pisarse vale para hablar de videojuegos y tal os quiero un montón gracias por el apoyo tienes el grupo de tele en la descripción del vídeo y gracias a la gente que os hacéis miembros la cesa con super chat o con paypal vale se agradece muchísimo mañana más y en la super bowl maratón bestial esperando el trailer vale eso sí va a ser una fiesta o no